Buen día alumnos, el día de hoy vamos a proseguir con el sistema linfático. La clase pasada hablamos sobre el sistema circulatorio linfático, sus funciones, sus componentes como son la linfa, los vasos linfáticos y las dos grandes venas linfáticas como son el conducto torácico y la gran vena linfática que desembocan en azuclavias derecha e izquierda respectivamente. Quedó pendiente los ganglios linfáticos. En lo que están ustedes observando son los ganglios linfáticos, observen bien, es un ganglio linfático, un corte sagital para que puedan observar la parte interna. Son estructuras abultadas que se distribuyen en el trayecto de los vasos linfáticos. Los ganglios purifican la linfa antes de que regresen a la sangre. Se distribuyen, repito, en el trayecto de los vasos linfáticos. Son bastantes numerosos, sobre todo en la región posterior del cuello, las axilas y la ingle. Debido a que en estas zonas se encuentran una gran cantidad de nódulos linfáticos, nódulos linfáticos cervical, axial e inguinal. No olvidemos que los ganglios purifican la linfa antes de que regrese a la sangre y la van a filtrar. Cualquier cuerpo extraño que esta linfa contenga, entonces serán purificados en el ganglio linfático. Por ejemplo, así tenemos que los linfocitos y los macrófagos se ubican, por ejemplo, se ubican abundantemente en la zona cortical de los ganglios para efectuar el reconocimiento de los antígenos. Se ha calculado que en el organismo existen aproximadamente unos 500 ganglios linfáticos, también conocidos como órganos secundarios de la respuesta inmune. Muy bien, estamos observando un ganglio. Son pequeñas nudosidades que se encuentran de trecho en trecho, ¿no?, entre los vasos linfáticos. Vemos que presenta externamente, está presentando un ganglio, presenta una cápsula fibrosa, esa verde que está externamente. Muy bien, esa es una cápsula fibrosa bastante dura y en su interior existen nódulos pequeños llamados folículos linfoides. Ahí están los folículos linfoides, ¿no?, en lo que se originan o se forman una gran cantidad de linfocitos beta. Muy importante, porque desempeñan una función inmunológica muy importante en nuestro organismo. No olvidemos, ¿ya?, los ganglios linfáticos, entonces, están unidos entre sí a través de vasos linfáticos. Y los linfocitos beta son los encargados de la inmunidad. Están patrullando por toda la sangre, produciendo anticuerpos que actúan contra todo lo que identifican como extraño. Inmediatamente lo van a actuar y van a fagocitar. Tenemos los linfocitos, la parte cortical. Tenemos los vasos linfáticos o aferentes. Son vasos que ingresan, vean. Ahí hay tres vasos linfáticos en la parte superior que van llevando la linfa, ¿a dónde? Al ganglio, al ganglio linfático, ¿no? Van llevando la linfa con microorganismos para que el ganglio, mediante sus anticuerpos, pueda destruir dichos microorganismos. Tenemos en la parte céntrica también la parte medular del ganglio linfático, ¿no? Que está ricamente irrigado por una arteria y una vena, que está en la parte inferior. Una vena y una arteria que ingresan al ganglio. Luego tenemos también, tenemos los capilares sanguíneos, las válvulas, miren, válvulas del vaso linfático, porque como ya hemos estudiado, los ganglios presentan válvulas en todo su recorrido, ¿ya? Presentan válvulas. Y tenemos los vasos eferentes o de salida, ¿no? Vaso linfático eferente. No olvidemos, el vaso que ingresa se llama aferente y el que sale eferente, ¿ya? Ese irá nuevamente a otro ganglio y así sucesivamente hasta formar la gran vena linfática que desemboca en la subclavia derecha y el tronco torácico en la subclavia izquierda. Bien. Lo que estamos observando, miren, es parte de... La linfa no posee, bueno, esa característica ustedes ya la saben, no posee eritrocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos, no posee eritrocitos y tiene baja concentración de proteína, ¿cierto? Ya ustedes ya saben, ya hemos hablado sobre la linfa y sus componentes. Están indicándole, miren, esa diapositiva, los nódulos linfáticos. Miren, esas cadenas ganglionares en la parte lateral del cuello, debajo de la oreja, ¿no? Son largas cadenas laterales. ¿Ven? En la parte del maxilar inferior, ¿cómo recorren? Todos esos puntitos son ganglios linfáticos y están unidos por vasos linfáticos, ¿no? Ahí tenemos el par... Por ejemplo, la región paratiroidea, ¿no? La glándula, por ejemplo, la glándula parotiroidea, que es una glándula salival muy importante por la secreción salival que produce. Ahí hay gran cantidad de ganglios linfáticos. Miren cómo van. Hasta la región cervical posterior, ¿no? La región cervical posterior. Luego tenemos la cervical anterior, a nivel del cuello, como bajan los ganglios linfáticos. Las amígdalas, ¿ve? En la parte del mentón, en el hueso parietal, como van bajando hasta llegar al maxilar inferior. La región submaxilar también presentan ganglios. La región sub, la región del mentón. ¿Bien? Bien, entonces tenemos ahí, ¿ya? Entonces tenemos la región supraclavicular, o sea, que están sobre la clavícula. También tenemos una gran cantidad de ganglios linfáticos, ¿no? Son zonas o regiones donde hay una gran cantidad de ganglios linfáticos. La región temporal, la región preauricular, ¿no? En la cara, la región facial. La región submandibular, por debajo de la mandíbula. El mentón, la región submentoniana. Si ustedes agarran con su mano, van a ver pequeños bultitos, ¿no? Muy pequeñitos. Si pasan su yema del dedo sobre el maxilar inferior, por ejemplo, van a ver pequeños bultitos, ¿no? ¿No? Esos son ganglios. Esa es presión y van a ver pequeños bultitos. Esos son ganglios. Y ahí por cuya función, pues, es defender al organismo, ¿no? Esos son, pues, los principales, ¿no? Al menos en la parte de la cara, porque también abundan en la región axilar y en la región inguinal. Bien. En esta oportunidad, alumno, vamos a ver sobre las enfermedades linfáticas, ¿no? Son aproximadamente unas 10 enfermedades linfáticas muy importantes. Vamos a tratar sobre las más importantes, ¿ya? Entonces, las manifestaciones más comunes de las enfermedades linfáticas, ¿no? Del sistema linfático. ¿Cuáles serían? La adenopatía. Adenopatía es la hinchazón e inflamación de un ganglio linfático que aumenta su tamaño normal. Ya, miren debajo de la oreja la parotia, por ejemplo, ¿no? Es una inflamación, ¿no? Es una adenopatía. Es una inflamación de un ganglio. En el segundo recuadro vemos a nivel axilar, ¿no? También es una inflamación de un ganglio axilar. Y esa es una inflamación de un ganglio inguinal. Los tres tipos son ganglio, es una adenopatía ganglionar, ¿no? O hinchazón o inflamación de un ganglio linfático que aumenta su tamaño natural. Otro caso, linfedema. El linfedema es un tipo de edema provocado por la obstrucción o mal funcionamiento de los vasos linfáticos, ¿no? Ustedes saben que a lo largo de un vaso linfático encontramos las válvulas. Cuando hay una falla valvular, alguna obstrucción, se producen estos casos, ¿no? El linfedema. Miren, una mano normal y una mano hinchada. ¿Por qué ha sucedido ahí? Había una obstrucción. Entonces, se ha formado un edema en la mano izquierda de la persona. Ve cómo se ha hinchado. Está llenado de líquidos, ¿no? Llena de linfa, ¿no? Una gran cantidad de edema tremendo. En todas las manos se ha hinchado. Y en el lado derecho, en los miembros inferiores, igualmente, ¿no? Tenemos también por obstrucción. Es un típico linfedema provocado por la obstrucción o mal funcionamiento del vaso linfático. Bien. Tenemos una linfangitis. ¿Qué es la linfangitis? Es una inflamación de los canales linfáticos que ocurre como resultado de una infección en un sitio distal del canal. Esto es producido por una infección, especialmente una infección bacteriana, ¿no? Una infección bacteriana aguda de los conductos linfáticos periféricos. Este tipo de infección, mayormente producida por los estreptococos, ¿no? Una bacteria, ¿no? Llamada estrepto-estreptococos, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo se ha producido, cómo se ha enrojecido la zona, porque esta infección también ha actuado sobre la epidermis y la dermis, inflamando la región cutánea y produciendo, pues, el color que están ustedes observando, ¿no? Se ha infectado todita la zona, se ha enrojecido, ¿no? A esto se le dice linfangitis. Es una inflamación de los canales linfáticos, ¿ya? Debido a una infección de los canales linfáticos, producidas por bacterias. Como le voy a repetir, especialmente el estreptococos. Filariasis, alumno. Este tipo de enfermedad infática, ¿no? Conocida, dice, también conocida como elefantiasis. Es una enfermedad infecciosa causada por un parásito transmitido por mosquitos, los cuales ocupan y obstruyen los vasos y ganglios linfáticos, causando hinchazón del miembro afectado, ¿ya? Este es producida por un mosquito. Es el vector, el mosquito, entonces, es una enfermedad infecciosa producida por un parásito y transmitido por los mosquitos, ¿ya? A la derecha vamos a ver el ciclo que cumple. Miren, ahí están las etapas en el mosquito y las etapas en el humano, ¿ya? Miramos, por ejemplo, ahí. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Bueno, ahí vamos a ver, observen bien eso. A ver, dice, el mosquito pica a la persona, ¿no? Y para alimentarse de su sangre, ¿no? Las larvas, la L3 penetran en la piel. Las larvas penetran en la piel de la persona. Ahí están las larvas, hembra y macho, ¿no? En el sistema linfático. Luego, los adultos producen microfilarias encapsuladas que viajan por los vasos linfáticos y sanguíneos. Ahí están las microfilarias, ¿no? Luego sigue el proceso. El mosquito pica para alimentarse de sangre. Ahí le ha picado, entonces el mosquito, entonces, ingiere, el mosquito ingiere la microfilaria, porque ahí la persona ya está infectada. Ingiere la microfilaria y luego las filarias se desprenden de la cápsula y penetran en el estómago del mosquito y migran a sus músculos del mosquito. Se produce la larva 1 y la larva 3. Emigran, la filaria emigra a la cabeza y progresive a la cabeza del mosquito. Y nuevamente está listo para seguir la infección a otra persona sana. ¿Ya? Eso se llama la filariasis, conocida como, miren, elefante. Los miembros inferiores, miren la infección tremenda que se ha producido en los miembros inferiores de esa persona. En fin, también se le dice elefante así porque parece en los pies un elefante. Y no tiene cura, ¿ya? Esta es una enfermedad incurable y solamente es tratada, es un simple, es tratamiento nada más en esta enfermedad, porque no tiene, no tiene cura la filariasis. Repito, entonces, pues, ahí tenemos dos tipos de filariasis bien conocidas. El fibroedema, por ejemplo, es la acumulación de tejido, ¿no? Es, el fibroedema es una, es un tipo de enfermedad linfática bastante simple. Ahí tenemos un fibroedema subcutáneo, conocida como celulitis, ¿no? Sobre todo en las mujeres que son muy obesas, se conoce bastante, la piel parece como la piel de la cáscara de la naranja, ¿no? Es la famosa celulitis, ¿ya? Es por acumulación del tejido graso en la parte subcutánea de la piel. Bien, en la pierna, lógicamente puede dar en la pierna, en la cara, en el estómago. Y en el segundo cuadro tenemos un típico fibroedema. El fibroedema es un edema venoso, ¿ya? Da nivel venoso, es la insuficiencia del sistema venoso que afecta, ¿no? Lógicamente afecta al sistema venoso en su drenaje, durando, dejando una fobia al presionar el dedo, ¿no? Miren cómo deja una fobia, ¿ve? Como un hueco, ¿no? Un clásico febledema venoso. Estos casos son bien típicos, alumnos, ¿no? Este febledema y este fibroedema, ustedes lo han visto en la persona muchas veces. Son dos tipos de filariasis bastante, bastante conocidos. Eligroma quístico. Bien. Bien. Eligroma quístico. Este igroma es un tumor que se presenta en el cuello o la cabeza del embrión. Se forma con fragmentos de tejido linfático mientras se desarrolla el bebé. Y es la única de las 10 enfermedades del sistema linfático que se desarrollan antes de nacer. O sea, antes que nace el niñito ya tiene higroma quístico. Ahí a la izquierda, alumno, vean, hay un feto, vean, ahí está el feto, su placenta, su cordón umbilical. Y miren, en la parte inferior de la mandíbula, ¿no? Ya tiene un higroma quístico y él va a nacer con ese higroma quístico. A la derecha tenemos el niñito ya con el higroma quístico, miren, en la parte posterior del cuello, ¿no? Bastante voluminoso. Es un higroma quístico. Esta enfermedad solamente, solamente le dan a los niños en su estado, ¿no? De embrión, ¿no es cierto? Miren, a la derecha tenemos otro tipo de higroma quístico, vean, en la parte del maxilar inferior. Miren, tremendo, tremendo, ¿no? Higroma quístico. Entonces, no olvidemos, entonces, el higroma quístico es un tumor que se presenta en el cuello o en la cabeza. Uno de los sitios del embrión, o sea, cuando el niñito se está formando, ¿no? En el cuarto, quinto mes, sexto mes, se comienza a formar el embrión. Entonces, se va a formar ahí el higroma quístico, ¿no es cierto? Son fragmentos del tejido linfático mientras se desarrolla el bebé y es la única de las 10 enfermedades del sistema linfático que se desarrollan antes de nacer. Mucho cuidado con este tipo de infarto. El famoso linfoma. Bien, alumnos, miren, un linfoma es un cáncer desarrollado, ¿ya? Es un cáncer desarrollado del sistema linfático, ¿no? O sea, se desarrolla en las células blancas del sistema linfático. Los síntomas pueden incluir, por ejemplo, ganglios linfáticos agrandados, pérdida de peso, fiebre, sudoración, pérdida de peso, fatiga, falta de aliento nocturno, tos, problemas para respirar, ¿no? Aumento de los ganglios linfáticos. Si esta enfermedad o esta enfermedad de linfoma o enfermedad de Hodgkin, miren a la izquierda, ese bilatadísimo, ese linfoma, a más temprano usted vaya a hacerse un chequeo en el hospital, alumno, este linfoma tiene el 90%, si usted va a tiempo, tiene el 90% de curación, ¿no? Con radioterapia a la región, a la zona donde está el linfoma, con radioterapia, usted tranquilamente puede salvarse. Algunos, cuando el cáncer está en sus inicios, en su etapa 1, no olvidemos que el cáncer tiene etapa 1, 2, 3, 4, ¿no? A más lejana, hacia el 3 y el 4, desgraciadamente el cáncer ya está muy avanzado y ha inundado la región, la zona, ya ha complicado órganos muy importantes, entonces ya el doctor ni te opera, desgraciadamente solamente a calidad de vida y a esperar la muerte nada más. Pero cuando está en mi estado 1 el cáncer, es bastante posible, alumno, más de un 80, 90% que te cure en el cáncer y usted pueda salvar su vida, ¿no? La prevención es muy importante en la salud, la prevención de la salud es importantísima en una persona, alumno. Suele detectarse en la zona lateral del cuello y raramente en axilas e ines, ¿ves? Esta es la enfermedad de Hodgkin, vean la parte lateral del cuello, como he tinchado ese vaso, como he tinchado, y terceramente, pues, ese vaso linfático, ese ganglio, sumamente hinchado. Muy bien, bien, alumnos, les estoy poniendo 6 preguntas, vamos a tratar de desarrollarlas, vamos a conversar sobre, porque son preguntas muy importantes que ustedes tienen que conocer. Tienen que conocer, bien, la primera, ¿qué son los linfomas y cómo se producen? A ver, un linfoma, que acabamos de hablar ahorita, es una proliferación maligna de linfocitos, ¿ya? O sea, los linfocitos, ustedes saben, pues, que son células defensivas del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esta proliferación generalmente ocurre dentro de los ganglios linfáticos, pero que a veces afecta también a otros tejidos como el hígado o el vaso, ¿ya? Bien, entonces, bueno, dicho de otra forma, es un cáncer que se inicia en el tejido linfático. Mucho cuidado. La pregunta 2. ¿Qué tan grave es un linfoma? Bien, alumnos, como les hablé antes, la etapa o estadío describe a dónde y cuánto se ha propagado el linfoma de Hawking, que es el que acabamos de ver, ¿no? ¿Cuánto se ha propagado en el cuerpo? El linfoma puede estar en etapa 1, 2, 3 o 4. Cuanto más bajo es el número, menos se ha propagado el cáncer. Por eso le decía yo, si va en etapa 1 o 2, hay bastantes posibilidades de salvarle la vida al paciente, ¿no? Entonces, cuanto más bajo es el número, menos se ha propagado el cáncer. Un número más alto significa un linfoma más grave, que se ha propagado más lejos, lógicamente. Entonces, para salvarse ya va a estar bien difícil. La 3. ¿Cómo saber si tengo paperas o ganglios? Bien, la papera es una inflamación de un ganglio, ¿no? De las parótidas, de la ganglula parótida, bastante común al humo. ¿Cómo saber si tengo paperas o ganglios? El principal signo de las paperas es la inflamación de las glándulas salivales, ¿no? Que hacen que las mejillas, por ejemplo, la mejilla de la cara se inflame. ¿Cierto? Eso es lo más importante de las paperas. Bien. Los signos son el dolor en las glándulas salivales inflamadas, el dolor al masticar o tragar alimentos, hay fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, pérdida de apetito. No, son síntomas de las paperas, ¿ya? Bien. Cuatro. ¿Qué pasa si falla el sistema linfático? Mucho cuidado, el sistema linfático es el sistema que nos va a defender de los microorganismos externos. ¿Qué pasa si falla? El sistema linfático, alumno, elimina la infección y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Si no funciona en forma adecuada, el líquido se acumula en los tejidos y causa una hinchazón llamada linfedema, ¿no? El caso que vimos en un año. Otro problema del sistema linfático pueden ser infecciones, bloqueos y cáncer. La pregunta cinco. ¿Qué produce el sistema linfático? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué produce el sistema linfático? Bien. El sistema linfático es una red de órganos, como ya hemos visto, una red de órganos, de ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos. ¿Qué produce? Producen y transportan la linfa. Ya ustedes saben eso, ¿no? ¿Qué produce el sistema linfático? Produce la linfa, ¿no? Desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. No olvidemos que el sistema linfático es una parte principal del sistema inmunológico del cuerpo. La número seis. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta el estrés al sistema linfático? ¿Qué es el estrés? Es un estado de depresión de la persona cuando tiene muchos problemas, problemas económicos, problemas de enfermedad, preocupación. La persona está constantemente en estrés, está nerviosa, está tensa. Entonces, ¿cómo afecta este estrés al sistema linfático? Lo afecta mucho, alumno. ¿No? Se han hecho estudios, ¿no? Un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne, en Australia, ¿no? Ha descubierto que las hormonas del estrés incrementan la propagación del cáncer al afectar al sistema linfático. Alumnos, entonces, mucho cuidado. El estrés, cuando el cuerpo está con mucho estrés, el sistema inmunológico va a decaer. Tu sistema inmunológico va a decaer y vas a estar propenso a contraer muchas enfermedades, ¿no es cierto? Mucho cuidado con el sistema linfático necesita bastante, bastante, bastante cuidado, ¿no es cierto? Bien, alumnos. Entonces, no olvidemos, entonces, el sistema inmunológico también está afecto a muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las alergias, el asma alérgico, enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, mucho cuidado, el sistema inmunológico está también afecto a muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la artritis reumatoidea, el lupus eritimatoso, son enfermedades que están relacionadas directamente con el sistema linfático. Bien, alumnos. Entonces, con esto, con esta clase, hemos dado por concluido el estudio sobre el sistema linfático. No olvidemos en la plataforma la pregunta que se le va a poner. Y todo será hasta la próxima. Nos vemos.